Hola chicas, ¿cómo están? Literal, este... Ay, estoy en desesperada. ¿Qué les puedo decir? Así que, literal, de este día ha sido un día muy pesado, demasiado pesado. Y hemos estado haciendo un montón de cosas, Rolly y yo, todo el día. Y vean, ya caímos en la tentación de nuevo de comprar pan. Porque necesitamos azúcar en nuestra vida. Vamos para acá. Yacul ya no hay. Vamos a comprar un lote. Y en el secón, nosotros aprovechamos que no hay música. ¿No seamos jadeando? Bueno, pues te sé que te arreglo. Eso, no basta. Digo que estamos esperando y estoy imparazado. Aguanta, aguanta, no nos vayáis a tirar a las chicas. Ya tenemos el camino, tenemos la mitad. Sí nos alcanza para ahorita. Aquí tenemos el pan de rodillas. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está yo? ¿Queremos dormir? ¿Alganta? 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 Vamos a comprar cuánto está. Vamos aquí. ¿Cuánto está si quieres? Sí. Ah, la carta. Ah, vamos para allá. Vamos para allá. Perdón, disculpe. Ya me la acabas de hacer en yoga. Y en cuanto está, vamos a estar a este lado. Híjole, no podemos comprar ahorita entre nuestras posibilidades. Miel, ¿no? Sí. Sí. La mancha está en yoga. Vamos a comprar miel, chicas. Del osito. ¿Tienes que ya le calculamos? Esta, la del oso. Pero duran buen, ¿eh? No duran buen. Teníamos una que nos drojo. Sí, está padre. Ah, Raúl, por cierto, ya no tenemos, ahora sí, ya no tenemos, este, gránula. Ya nos acabamos el repuesto. Sí. Del portal es la mitad, menos de la mitad. Del, 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 no, del blazon sí tenemos, del otro, del, parroqueante. Ah, parroque. Parroque. Si no, pues ya andes café. Es café, si no, porque ya no podemos comprar. ¿Somos? Sí, sí, bien. Estoy al tanto, estoy al tanto. La granula es aquí. ¿La granula es aquí? A ver, ¿no? ¿Tenemos de tres? ¿Qué? Ay, se está maltratando, me voy a... A ver, vamos a ver, ¿cuál es granula? No, pero de la diferente, ¿eh? La que dijimos, que la que no. ¿Cuál era la que no? Sí, nada más compramos una, si quieres, ¿no? Miren. Si lo quiero, ya está. Miren, esta vamos a comprar ahora, la... La rojita. La rojita. ¿Quieres llevarte algún cereal para melendernos? Ya, ¿no? Si no, pues nos quedamos con quesadillas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comer las amenas. Las pechugas de pollo. Oigan, ¿están cocias o están bien? Les decía que hemos tenido un día súper pesado, hemos andado viendo cosas así, al más no poder. Y de hecho, ahorita no vamos a buscar nada, pero a ver si lo encontramos, no nos enseñamos. La pechuga para asar. ¿Cuántas quieres? Que son cuatro, ¿no? Aquí vienen los tres. ¿Qué camas? ¿Qué camas? ¿Qué camas? Aquí no hay, ¿verdad? Ahí arriba, Rol. Ahí, ¿no, Rol? Pierna. No, al lado, ahí medio. ¿No hay? ¿Un pierna? Pierna. Ciangos. Vamos a ver ahorita. ¿No hay? Bueno, pues voy a tener que ser sin sopa. Sopa, o sea, caldo de agua, pero así no sabe bien. Sabe feo. Si no, es que no venden menos de... Solo venden cuatro muslos, ¿verdad? ¿Tres? Bueno, ¿no tienes mitad? ¿Está mucho? ¿Está mucho? ¿Está mucho, verdad? ¿Está mucho? No, no hay rabaluchas. ¿Qué quieres? ¿Sí, comemos la diferencia red o los ajitos? No, no. ¿Esto ponemos el marco? ¿No? Ajá, no, eso sí abre, ¿no? Si no, vamos, ¿qué está abierto? No, no, que se hagan. Sí, ya, sí, ya, ya, no hay un nombre, pero... Este, ¿servitualla te va a ver? ¿Servitualla? 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 ¿Ve? Sí, es el repuesto. ¿Vale? No, no, vamos a comprar el repuesto. Es que saben que chicas, les voy a decir el repuesto. No sé cómo serán los esposos ustedes, pero este esposo siempre dice que tenemos que tener un repuesto. ¿Verdad? Siempre, para que no nos falten las cosas, porque luego, pues, ya atrás, ya, 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 ya. Entonces, nos compramos un repuesto. Un repuesto. Ya, 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 ya. Bueno, jabón tenemos luego, tenemos que sagre, ¿no? No, no es así, la falta o no. ay chicas que cae un paso grande y me pegó en el carro llévate, llévate una vez de una voz directa nos podemos borrar casi por un supermercado ay no, acá estamos a buscar ah no importa si tenemos claro si tenemos claro aquí llegamos el shampoo de rol vamos a ver chicas es que la despensación es que ya sale bien no crezcan de verdad todas las jóvenes que me vean y que digan que quieren crecer que ya no sabemos de lo que hablamos no sabemos de lo que hablamos esta de la tapa en mi carro ah rol que acaba de cambiar de shampoo a ver miren este va a usar ahorita y dice que ya sale mejor verdad entonces ya tengo mi atún y muy bien y enfartada ya no vamos a ver eso que decíamos rol bueno chicas me desconecté tantito pero seguimos aquí recorriendo walmart y las ves borrosas a las chicas o también si están media sucias verdad vamos a ver si no no se limpia a ver si con la sudadera de rol creo que ya están mejor oigan les grabé y estaba borroso pero es que es por los dedos pero creo que lo que les digo que venimos a buscar agua al mar no lo encontramos ay no puede ser era nuestra salvación uff que vamos a hacer bueno ya no nos vamos a alterar no nos vamos a alterar ay cosita de arbolito aquí hay una no pero son bancos de escalones saben que es que luego saben que cuando son lo de escuelas y todo eso regreso a clases ah nos falta el office el otro el ah sí es cierto es nuestra última opción y ya chicas o sea aquí aquí ándale ay a ver hay que respirar yo creo que lo que más nos falta ahorita vean esta cara ay no saben que bonito es esto verdad miren que hermoso no estamos buscando una silla chicas queremos una silla bonita pero creo que no hay ay que bonita esta miren estas de acá ahí esta bancos y sillas hasta acá ah son de plástico normal ay que bonitas si están muy bonitas estas bueno pues no encontramos ya nos vamos directo y bueno pues si les puedo grabar más al rato y unirles ese video con esto para que vean que cenamos y si encontramos lo que andamos buscando se me va a acabar la pila nos vemos chicas nos va rápido hola como están ya voy a terminar aquí el video pero les dije que les iba a enseñar que íbamos a cenar y que creen no hubo nada abierto nada de tacos nada de nada queríamos unos molotes tampoco cerrados así que miren vean terminé haciendo estas que son las tulanzingueñas y una tulanzingueña es una tortilla de maíz lleva crema lleva jamón como base y lleva jitomate aguacate cebolla y queso oaxaca entonces te las recomiendo y van fritas y pues aquí están ahora último paso ya para cerrar este video vean le vamos a poner chil de pin este chil de pin no es tan picoso porque tiene unas tiene por ejemplo pepitas tiene me hace agua a la boca porque tengo un buen hambre y cacahuate verdad nada más pepitas y cacahuate y así quedan son como unas quesadillas pero fritas tulanzingueñas si están en internet las pueden buscar están súper ricas así que aprovecho a ver si no me quemo